Tenemos la posibilidad de estar con el Eduardo Chacerá. Bueno, Eduardo, antes que nada, buenos días y un poco para charlar sobre toda la actividad deportiva. Hola, buenos días, Fernando. ¿Qué tal? Bueno, acá estamos con actividades deportivas del municipio de Tránsito. Este año con muy buena presencia en los distintos talleres. En el taller de volei y de básquet, este año tenemos al profe Leandro Benedetti. La verdad que es asombroso la cantidad de niños que se han llegado por estos dos talleres. Tenemos más de 60 niños en los dos talleres. En el rugby también tenemos al profe Chirino, que este año también el profe Leandro le está dando una mano. Le estaba haciendo falta un profe de educación física. Bueno, este año, hablando con la señora intendenta, existía la posibilidad de agregar un profe más. Bueno, está el profe Leandro trabajando ahí. Bueno, otras actividades, distintas actividades, estamos, no es cierto, seguimos con el taller de partín artístico, con la profe Julieta Marangoni, que también tiene más de 50 niñas y niños. Y bueno, lo que comenzamos como nuevo este año en los talleres fue el fútbol mayor, que la verdad que ha sido un éxito total. Tenemos más de 60 chicos entre 35 y 14 años en competencia. Esa fue una idea que tuvimos con Ariel, ¿no es cierto? Se lo tiramos a Elisa y nos dio la posibilidad de poderlo hacer este año. Hacía varios años que veníamos con esto y bueno, este año se dio la posibilidad. Estamos participando de la Liga Futura y nos está yendo muy bien en los resultados. Y bueno, también en la parte de acá humanitaria, porque estamos conteniendo a 60 chicos. Y bueno, también está trabajando el profe Leandro Benete con los chicos. Y nos está dando una mano Fernando Bertossi y el Gringo Miani. Eduardo, esto ha dado la posibilidad de que muchos chicos que por ahí estaban dispersos en otros clubes, vuelvan a su localidad y defiendan los colores de su localidad. Y bueno, porque Tránsito siempre ha sido como un exportador de jugadores para toda la región. Sí, la verdad que lo único que nosotros hacíamos es la actividad en la escuelita de fútbol. Y bueno, llegábamos a una cierta edad, que eran los 13 o 14 años, y ya no teníamos posibilidad de hacerlos competir. Y bueno, niños que iban, que progresaban, ¿no es cierto?, iban a jugar a otros distintos clubes en la zona. Bueno, y ahora tienen la posibilidad de... Hay varios que han vuelto y algunos con ganas de volver, ¿no es cierto? Inclusive jugadores de primera división que estaban jugando en clubes de la zona han vuelto acá. Y bueno, para nosotros es un halago, ¿no es cierto?, que vuelvan. Y ellos quieren defender los colores de su tránsito. ¿Cómo se proyecta, Eduardo? Porque la proyección no es hasta diciembre, sino que hay que ir pensando en cuatro años más. Y bueno, digo por ahí la libertad de lo que se ha hecho, poder reforzar ya con proyectos para lo que va a ser después, ¿no? Sí, sí, la verdad que eso, Elisa nos ha dejado trabajar, siempre nos ha apoyado y en todo lo que nosotros le hemos comunicado a ella o le hemos ido dando, siempre nos ha apoyado en lo que queremos hacer. Bueno, por eso este año nos hemos abocado a tener un profe que esté a cargo de casi todas las disciplinas, que es el profe Leandro Benedetti, la persona que está trabajando muy bien acá a nivel... ¿no es cierto?, está trabajando también en los colegios, que eso nos ayuda mucho. Está trabajando en el colegio primario de acá y en el colegio secundario Proa. Entonces eso también es un incentivo más para que los niños se lleguen a los distintos talleres de la Casa de la Cultura. Sí, además es un profe con mucho carisma y con mucho conocimiento. Y digo, por ahí el carisma de poder atraer y entenderse bien con los más jóvenes, esto también es una carta asegurada. Sí, sí, la verdad que sí, por eso un profe joven, con ideas nuevas, ¿no es cierto?, en eso hay que empezar a ver ese tema porque esos profes nuevos que están llegando ahora vienen con distintas disciplinas o distintas formas de trabajar, pero que a los chicos les llega. Entonces, por eso la gran cantidad de niños que tenemos en distintos talleres. Lo mismo estamos haciendo con el tema del fútbol. El tema del fútbol, yo hace 30 años que ando en esto y bueno, hay gente que ya se ha capacitado, que nos está dando una mano en el caso de Fernando Bertossi. Bueno, y ahora Matías, que los tenemos con nosotros acá, hoy casualmente vamos a empezar en Villa del Tránsito con fútbol de niños de 5 a 12 años, en edad escolar. En Villa del Tránsito el año pasado iba yo con algunos chicos, ¿no es cierto?, hacíamos algo, bueno, este año queremos, inclusive vamos a trabajar en el colegio, hemos mandado una nota al Ministerio de Educación para que nos dé la posibilidad de trabajar dentro del colegio en horarios que no haya clases, nos han dicho que sí, así que por el momento vamos a arrancar en una cancha de fútbol que tenemos al lado, es para niños y niñas, hoy a partir de las 16 horas, todos los viernes a 17 y 30 horas, Matías va a comenzar con esta actividad ahí en Villa del Tránsito, que hay una cantidad enorme de niños y queremos que también se interen a hacer distintas actividades. Esto es lo que quiero por ahí destacar, porque se habla mucho del tema, se usan mucho los eslogans referidos a tránsito, por ahí se ha utilizado mucho como eslogan de campaña, y esto no quiero entrar en el plano político porque es lo que hablamos del hecho deportivo, pero lo que siempre hemos visto de estas gestiones es que el tránsito y Villa del Tránsito son unos solos, porque en realidad es así, ¿no? Sí, 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 por eso nosotros, suponer, trabajamos, el año pasado trabajamos, ahora estamos trabajando de acá, desde la Casa de la Cultura de Meteorio Carvajo, pero el año pasado trabajamos desde la Escuela de Fútbol 11 Tigre, integrabamos a esos niños que teníamos ahí a nuestra escuelita, los traíamos, viajábamos, hacíamos distintos viajes y los chicos viajaban con nosotros, pero muchas veces no todos los chicos podían viajar, pero la mayoría de las veces hemos ido, inclusive hemos ido a torneos a participar y representando Villa del Tránsito. Desde lo que es el área de deporte en lo que va de todos estos años, ¿qué es la actividad que te ha sorprendido? Porque todos sabemos que el tema del fútbol, por lo general, siempre los chicos se llegan, pero ¿qué otra actividad deportiva te puede haber despertado o haber dicho, no pensábamos que los chicos se iban a llegar en tanta cantidad? Bueno, la verdad que para mí la sorpresa más grande fue el patín artístico. La verdad que cuando nosotros recibimos, yo comencé con esto, habían terminado en el año 2016 cuatro alumnas. Trajimos una profe de Córdoba, la profe Julieta Marangoni, y esa profe tiene en este momento 50 niñas en actividad. Y este año me sorprendió el tema basque, que cambiamos el profe, ¿no es cierto? Empezó Leandro. Yo anoche casualmente hice una visita por los talleres y tiene más de 50 niños de distintas edades. Bien. Por ahí, para todos aquellos que quieran sumarse, es simplemente contactarse, ¿cómo deben hacer? Porque por ahí hay muchos niños que se pueden seguir llegando, horarios. Sí, sí. En el tema de volei y basque es llegarse a la Casa de la Cultura de las 18 en adelante. ¿No es cierto? Ahí los va a estar esperando el profe Leandro Benedetti y la profe María Hurtado, que es la chica, la profe que le está ayudando al profe. Y bueno, eso solamente pagan una cuota de 60 pesos, que es el seguro. Bueno, y en rugby, martes y jueves, a partir de las 19 horas, también en el predio, ese es en el predio Luis Avendaño, que queda detrás de la iglesia, con el profe Chirino, y dos veces por semana. Y después fútbol, tenemos en distintos días, distinta, en la escuela de fútbol 11 Tigre, trabaja de lunes a viernes todos los días, niños de 3, de 4 años a 14. Estamos viendo, ¿tiene asistente usted? Sí, sí, tengo un asistente ahora. ¿Eh? Tengo un asistente ahora. No, no, me está haciendo recordar algo, bueno, te lo quería, los quiero invitar al jueves 23 de mayo a las 17 y 30 horas, a una charla de nutrición en el deporte, acá en el Auditorio Municipal. La licenciada Andrea Rinaudo, la va a dar para todos los profes en general de la zona, invitamos a todos los que quieran participar, comunicarse acá a la municipalidad, o si no con Ariel Bórter o conmigo, para que nosotros los inscribamos y puedan presenciar esa charla, que va a ser muy buena para todos los profes, para poder después desarrollar distintos temas con los niños que tenemos en distintos talleres. Seguramente el asistente ya los va a llamar a nosotros. Sí, sí, por supuesto, por supuesto que van a ser todos invitados a la prensa. No, no, perdona la vida, le digo, eh. Toda la prensa, todos los que puedan venir, la verdad que va a estar muy bueno, porque es algo muy lindo para aprender. No, 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 hay que, todo lo que es capacitación está muy bueno. Sí, sí, esto está organizado, ¿no es cierto?, por acá, por el área de deporte, la municipalidad de tránsito, ¿no es cierto?, y va a haber, va a desiertar esta licenciada y bueno, vamos a tratar de que se lleguen todos los profes de la zona que puedan venir. Eduardo, ¿algo más que quede para decir? No, no, es solamente invitar a todos los niños que quieran participar de distintas actividades. Tenemos también los días viernes a partir de las 18 horas telas. Tenemos distintos, tenemos los días martes y jueves boxeo con el profe Tetilla Almada a partir de las 20 horas en la Casa de la Cultura y tenemos distintas actividades que podemos desarrollar acá con los niños, hay para todos los gustos. Bueno, como siempre, el agradecimiento, Eduardo. No, por favor, gracias a vos que siempre nos está dando una mano cuando nosotros te llamamos para esto que siempre comunicarle, ¿no es cierto?, a la sociedad, a las distintas actividades, sea de la Casa de la Cultura y también de nuestra Escolita de Fútbol. No, 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 no. Gracias. 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 Gracias.